¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Diego El Prieto y estamos en una nueva noticia Perdonadme que dé mi opinión en este vídeo Yo sé que muchos también queréis saberla Y para mí, el nuevo sistema que va a utilizar Call of Duty Black Ops 4 Me parece un sistema desfasado Y es que lo apuesta a un todo o nada, a un dividir la comunidad Cuando su competencia, sí, competencia bastante importante y directa Juegos como Battlefield, Star Wars Battlefront 2 o incluso Destiny 2 Desarrollado por Activision, o sea, por la propia Activision Ofrecen los nuevos mapas que van saliendo a sus usuarios de forma gratis La empresa ha decidido alejarse aún más de esta idea Puesto, atentos todos, ahora los packs de mapas y contenidos extra irán enfocados a un todo o nada Han anunciado el nombre del Black Ops Pass Activision ha presentado este nuevo modelo de negocio para el Season Pass Un modelo que separa totalmente a la base de jugadores de su nuevo título O de un nuevo título, ¿no? En dos partes Los que pagan más y los que no Esto se debe a que la desarrolladora ha decidido que no se venderán los DLCs por separado Sino que la única forma de obtenerlo será pagando el precio de este pase de temporada De este especial pase de temporada Hay que decir que Por el momento Activision no ha desvelado el precio del Black Ops Pass Aunque sí ha desvelado que incluirá 12 mapas adicionales para el multijugador Una nueva experiencia para el modo zombies Bautizada como Classified Que estará disponible el día del lanzamiento Otras 4 nuevas experiencias de modo zombie Y 4 nuevos personajes para el modo Battle Royale Según han dicho Quieren redefinir el modelo de contenidos digitales de Black Ops 4 Haciendo llegar más contenido con mayor frecuencia Además de todos los contenidos como mapas, personajes, experiencias para el modo zombies Los jugadores podrán experimentar nuevos contenidos y eventos incluidos en el Black Ops Pass Black Ops Pass Pero qué precio tiene el Black Ops Pass De los cojones Me parece Que en la época en la que estamos Donde, pues bueno Lo que se busca es no dividir a la comunidad Esto lo que hace es dividirla Bajo mi punto de vista Y ya tenemos Llega un momento En el que tenemos los usuarios Los que tenemos más afluencia Para poder llegar a más gente Y youtubers mucho más grandes que yo Creo que tendrían que decirlo Basta ya de estos pases de temporada Que solo hacen que dividir a la comunidad Cuando tendrían que unirlas Lo que están haciendo es dividirlas ¿No? Así que Ya sabéis Muchas gracias a todos por estar ahí Esta es mi opinión Dejarla vuestra también en la caja de comentarios Y sobre todo apoyar con vuestro like Y suscríbete para más Hasta la próxima ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!